La verdad que es un encuentro muy valioso, muy oportuno, estamos preparando la provincia y el país para afrontar una campaña de inmunización en la edad pediátrica y bueno, para nosotros como Dirección de Maternidad e Infancia y desde la Mesa de Mil Días nos sumamos a la presentación de este documento intersocietario que tiene el mismo espíritu de la Mesa, la necesidad de un entramado, fortalecer un entramado social e institucional para generar acciones que puedan consolidar esto que queremos todos, proteger la salud de la primera infancia y de las personas gestantes, este es el espíritu de la Mesa y el espíritu de esta ley de Mil Días, así que bueno, contentos con esta oportunidad de encontrarnos no solamente los equipos de salud sino con los equipos de justicia, de familia, de educación, con representantes de la comunidad que son los que vamos a consolidar y que somos los que conformamos junto con ustedes también equipos de comunicación este entramado social que es la única manera que podamos garantizar llegar con todas estas acciones al territorio de manera efectiva y compartiendo este único objetivo que es en este caso trabajar por la recuperación de los esquemas en la población que como compartió la doctora Florencia Kahn, vienen en descenso y afectados por la situación pandémica y bueno, generar acciones conjuntas para que esta recuperación sea pronta y visibilizar la importancia y la urgencia de generar estas acciones muchas enfermedades ya controladas y eliminadas que no queremos que vuelvan entonces bueno, es desde cada lugar aportar para concretar este objetivo